salvos amigos de jairo comenta suscríbete activa la campana de notificaciones comenta dale a me gusta y comparte el contenido que eso nos ayuda bastante con lo que es el posicionamiento de nuestro canal a que nuestro canal este toque a que nuestro canal esté totalmente o falla yo soy un tipo que observo mucho yo soy un tipo que me encanta como y de eso trata la comunicación trata de eso por eso te dan creo que te dan dos o tres materias de psicología dos o tres materias de psicología para que tú básicamente y un ejemplo en el mismo curso de ejecución que yo tomé te enseñan cuando tú estás en una entrevista o algo ver las facciones ver la vaina que todo comunica para que tengo una vaina todo comunica todo que pasa ayer tecachi tecachi lanza una tiradera lanza una tiradera para ya ir y la más viral y yo me percato de algo yo me percato de algo y quizás es vaina mía quizás es vaina mía pero las mujeres son bastante inteligentes las mujeres son bastante inteligentes y las mujeres cuando saben que a ti te molesta algo ella lo hacen de maldad ella lo hacen de maldad y más si tú en algún momento hiciste algo un ejemplo tecachi en su tiradera demostró algo en esa canción clase que es como despechado y ando despechada la loca él sigue aún se puede notar enamorado de él y la más viral él sigue pensando en la luminera porque todo eso que él dijo aunque tecachi 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 dice todo lo que tiene que decir punto tipo el tipo se le importa realmente contra cosas por eso es difícil uno va a 50 sin sigo no enamorado pero lo mucha gente coincide en que él podría estar todavía enamorado de jaylin en que él podría estar enamorado de jaylin y por eso porque a veces un ejemplo aunque él el pueblo y digo le ha expuesto a casi todas sus parejas él dijo que no regresaría con jaylin él dijo que no regresaría con jaylin en una entrevista en el gordo y la flaca él dijo eso pero de lo dicho al hecho hay muchos trechos como dice el refrán entonces cuando yo veo esto que por cierto yo le dije a ustedes jaylin va para el ufoque esta semana cuando no sé pero jaylin va para el ufoque obviamente ella iba a ir a una entrevista o algo pero ella va para el ufoque en estos días lo dije el lunes dije ya va para el ufoque yo pensé que era el lunes pero no fue ayer miércoles qué pasa qué pasa ella fue ayer al ufoque ella fue ayer al ufoque y yo le dije a ustedes que todo comunica yo le dije a ustedes que todo deja un mensaje que todo dicta de algo que todo dicta de algo y que siempre hay algo que hay que ver yo me percaté de algo que quizás esté que se yo delirando yo quizás yo tenga algún problema de delirio o algo pero jaylin estaba cerquita de al ufoque cerquita de al ufoque pegadito como ustedes lo están viendo en esta foto ojo ojo eso no dicta no dicta de que de que que el yaylin te enamora de los ufoques que el ufoque de el yaylin no el comentario no va por ahí cuando yo estoy diciendo que todo comunica y es que todo deja un mensaje el comentario va el comentario va y yo les dije a ustedes que las mujeres son maldados y que a las mujeres le encanta darle al hombre por donde más le duele el dolor de tecachi el dolor de tecachi es al ufoque y no solo de tecachi el dolor de Anuel también en un momento que era al ufoque que de hecho le manda a borrar el tatuaje de al ufoque a yaylin la más viral por eso estoy diciendo que todo comunica y todo deja un mensaje que pasa yaylin vaya y estuvo bien cerquita de al ufoque como queriendo darle celos a tecachi ojo con esto y vuelvo y lo digo y abro ese parente ese grandote abro ese parente ese grandote no es que ella esté enamorada de al ufoque ni nada por el estilo ni nada de eso sino que las mujeres son sabias y le gustan darle al hombre ¡pum! por lo demás le duele y ella sabe que ayer mismo tirando la tiradera y eso y cuando digo que todo comunica ella fue ayer al ufoque le tumba todo el sonido aquí vayan a los ufoques vayan a los ufoques le tumba el sonido y le da más sonido también que creo que fue el rebelde y ahí le dio más sonidos a tiradera entonces ella sube ella sube esto vean esto lo que ella sube vean esto ven eso bullying ya tú sabes ya tú sabes activo solo sube Yailin de su cuerpo pero a los ufoque también subió un video de ellos en algo como en un restaurante de ellos en algo como en un restaurante ojo ojo no es que ellos tengan algo no es que ellos ni que estén o no en nada no 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 es nada de eso no es nada de eso miren lo que sube a los ufoques miren lo que sube a los ufoques miren lo que sube a los ufoques ese vaina de ellos dice aquí celebrando el éxito anticipado a la sesión 7 de los ufoques hablamos medio día del jueves bullying se que me sigue ni break dime only él sube eso también limita los comentarios y yo le estoy diciendo a ustedes todo comunica todo es un mensaje eso es poca palabra es una respuesta letal es una respuesta letal y definitiva a te caches una respuesta letal y definitiva a te caches en pocas palabras no no importa lo que tu hagas no no importa lo que tu ve y se ven juntos y se ven vainas para crearle celos para crearle roncha a te caches ojo que tengo que aclararlo ojo no es no es no es que ellos dicen que son pareja en el que has enamorado no 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 es una forma de crearle roncha al tipo una forma de dejar el tipo loco porque yo le digo a ustedes wey te caches está hablando con los palos aunque él diga que no que no quiere volver con yo y le inquieto el tipo está hablando con los palos el tipo está hablando con los palos pero feo el tipo está hablando con los palos de luz real y ciertamente ciertamente deja mucho de eso ahí y vuelve y digo justamente ayer ella va aplaca un poco ese sonido aplaca un poco ese sonido de 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 eso por eso yo estoy diciendo de verdad de verdad la vaina la vaina está heavy la vaina está heavy pero vuelvo y digo eso eso es una respuesta eso es una respuesta bastante bastante certera es una respuesta letal y difrentiva para Tecachi real real es una respuesta única y obviamente obviamente ya de ahí usted deduce ya de ahí usted puede deducir que lo que con que lo que pero pero yo lo voy a decir a usted lo voy a decir a usted es una guerra y dice el dicho en la guerra y en el amor todo se vale todo se vale y algo también que deja algo claro que la relación de ella y ella lo foque sea fortalecido que la relación de ellos sea fortalecido y sea mancomunado aún más luego de todo este lío luego de todo este lío que que mucha gente se ha preguntado algo y y mucha gente ha dicho coño yo fuera lo foque yo fuera lo foque eh y no andara mucho al lado de Yailin por lo que ella expuso por lo que ella expuso de él yo le dije a ustedes el súbdame es la mentira más grande que se dijo fue eso lo que ella dijo la mentira más grande que se dijo eso fue eso que ella dijo real eso fue la mentira más grande que eso todo el mundo sabe que lo foque un tipo bastante reservado un tipo incluso hasta tímido un tipo que que se reserva y tú no vas a dedicar lo foque en esa vaina por eso le estoy diciendo por eso le estoy diciendo que hay eh 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 que hay muchas cosas entonces y ahí ya usted puede deducir puede deducir usted su vaina y la gran pregunta ¿está o no Yailin usando al ofoque para darle celos a Tecachi? puede ser que esa sea la respuesta como puede que no pero yo le le arranque diciéndole a ustedes que todo comunica que todo que todo eh deja un mensaje que todo que todo eh eh siempre siempre hay algo ahí que que se deja saber ya de ahí ya de ahí usted puede eh 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 deducir y vuelve y lo y lo ojo no es que diga que que Yailin te enamora de Arofok ni de Arofok de Yailin no 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 simplemente que ellos saben ellos saben que eso le hiere el ego porque la las batallas y todo esto se trata de eso de tu herir el ego de tu contrincante de tu herir el ego de tu contrincante y eso es lo que ellos están haciendo hiriendo el ego de Tequiqui dándole por el pelado dándole por el pelado como tiene que ser porque dime tú si tú me mandas fuego mira ven te voy por acá te voy por acá porque lo que te digo por eso es lo primero que Yailin hace cuando van a ir se reúnen con todo lo que es grabar con 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 que es básicamente contrincante full de Tecachi que de hecho han tenido sus temas colaborar con esas y con que esto que eso está bien eso está bien pero señores es como dice el vaina si tú tiras ellos montan calentón y quieren peluchas y flores no tú estás montando calentón te vamos a dar con todo te vamos a dar con todo te vamos a dar con todo que mucha gente dijo acá pero o puede ser que ella no quiere estar pegada de Nabil por algún cierto tema ciertamente ciertamente ella y Nabil de hecho hubo como una pequeña fricción entre entre ellos hubo como una fricción entre Nabil y ella y de hecho el Nabil no le hizo coro el doctor como que tampoco por un ejemplo cuando ella estaba con su báinito bloqueó al doctor bloqueó Nabil a todo el mundo a todo el mundo y el doctor es medio rigoroso si y Nabil yo creo que Nabil es coherente Nabil para mí es coherente porque sabe por qué Nabil es coherente y está bien lo que le hizo si usted si usted por un comentario algo se va aquí y se fue y punto gran vaina y por eso Nabil se mantuvo en su esquina en su vaina y ella incluso lo que ella estaba haciendo era como tratando de buscarle helado era como tratando de buscarle helado a ella desde mi punto de vista real tratando como de buscarle helado o algo y él que hace y por ahí María se va pero al final al final Nabil Nabil está bien ya de ahí usted puede deducir vuelvo y digo para mí Nabil fue coherente para mí Nabil hizo lo que debía hacer usted vaina usted no me sigue yo no la sigo usted vaina no me puede venir a mí ahora con corneta ni nada usted en su labio así que yo lo veo así que yo lo veo real así que yo lo veo y usted como lo ve comenté ahí debajo suscríbete bye papapapapapapapapapapapap ¡Suscríbete!